hola hola soy juan yo soy joaquín y yo juan mío y vamos a hacer un reto por el día de andalucía 28 febrero a los tres no a los tres la libertad sea por andalucía libre españa y la humanidad ahí vamos a orar eso este teléfono no lo digo yo que esto vaya en el pasapalabra el blanco y el verde es un estatito de sardina flamenca yo le he dado antes no yo le he dado pero juan que le responde jajaja si no responde yo 8 no ni nada jajaja jajaja yo he jajaja una presión jajaja 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 ¡Adiós, Betis! Vuelvo ahí... a Almería, ¿no? ¿Jalense? No, con la I. ¿Quiénense, no? ¿Quiénense, mira? Con un B, sí. Muy bien. Muy bien, Juan. Estaba esperando que diera otra palabra tú y te la ibas a meter los lagos. Vamos a ver ahí, se vuelvan. Se vuelvan. Las meninas. Es que tengo muchas historias, tío. Estoy bien, Juanmi. Es que en el pueblo se estudiaba mucho. Almería. Cádiz, ¿no? Córdoba. Pero hay una menina en Cádiz, ¿no? Granada. Muy bien. Una tacita de plata. Perdón. Bien. Si os ha gustado, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribiros al canal y vais a ver que el campeón es el Moab. No ni nada. No ni nada. No ni nada. No ni nada, alguien. Bien. Perdón. JumMEXAS. Lo aís.